Un lugar concurrido por adultos mayores es la Plaza Manuel Acuña en el centro de Saltillo. Este domingo se celebró en México el Día del Abuelo y algunos de ellos acudieron a pasear en compañía de sus nietos y familiares, quienes nos platicaron la forma en que festejaron. Pues ahí en la casa, compartiendo el día, estando todo el día con ellos ahí. ¿Qué actividades tienen planeadas? Pues ahorita no hemos planeado nada, apenas vamos para allá. Para mí los abuelos es la parte principal de la familia, porque ya no estando ellos, es la ilusión de cada domingo de que vamos con el abuelo. Que se la pasen muy bien y que se festejen muy bien. Para mí los abuelos es lo principal, porque por parte mía todavía tienen a mis padres. Y pues yo tengo pensado hacerles una comidita sencilla y pasarla con ellos lo más que se puede convivir con ellos. Los abuelitos compartieron su sentir en este día tan especial para ellos. ¿Cómo está festejando el Día del Abuelo? No, pues aquí con los nietos, paseándolos. ¿Qué significan sus nietos para usted? No, pues son todo mi querer, mi vida. Porque se da cuenta que son los hijos de uno cuando estaban chiquitos, lo recuerda cuando estaban chiquitos los hijos. Soy abuelita. ¿Cuántos nietos tiene? Cuatro. Dicen que si quieren más los nietos que los hijos. ¿Y es cierto? Pues sí es cierto. Pues porque chiquitos, chiquitos, pero me demuestran su cariño. Y por qué no, hasta las mañanitas les cantaron. Felicidades a todos los abuelos. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Felicidades a todos los abuelitos y que todos los días sean de festejo para ellos. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG informó Diego Obregón.